En este tutorial te enseñaré cómo exportar vídeo con la máxima calidad para subir a YouTube utilizando DaVinci Resolve. Una vez dentro de DaVinci Resolve con nuestro vídeo terminado, para empezar a exportar el vídeo debemos dirigirnos al módulo de entrega de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve tiene un preset para exportar vídeos de YouTube. Más adelante te enseñaré a configurar todo de manera manual para que puedas conseguir la mejor calidad posible. En el caso de que te interese exportar el vídeo lo más rápido posible o subirlo directamente a tu cuenta de YouTube desde DaVinci Resolve, ahora te explicaré cómo hacerlo. Pero si lo que te interesa es exportar tu vídeo a máxima calidad, puedes saltarte este paso, ya que para conseguir la máxima calidad no utilizaremos este preset. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo exportar utilizando el preset de YouTube. En primer lugar, deberemos ponerle un nombre al archivo de vídeo y elegir una ubicación donde guardarlo. Si tu línea de tiempo tiene una resolución 4K, debes aumentar la resolución de 1080 y elegir una resolución de 4K 3840 x 2160. Las otras opciones que aparecen son correctas, MP4, H.264, Auto. En Encoding Profile podemos cambiar Height x Height444 para obtener un vídeo con mayor profundidad de color. Terminado, ya tenemos el vídeo listo para exportar en el caso de que utilices el preset de YouTube. Abajo del todo tendremos una opción para poder subir el vídeo directamente a YouTube. Personalmente, recomiendo subir el vídeo a YouTube manualmente, ya que en YouTube aparecen muchas más opciones. En el caso de querer subir directamente el vídeo desde DaVinci Resolve, activamos la casilla. Para poder subir los vídeos directamente a YouTube antes, debemos iniciar sesión con nuestra cuenta. Para poder iniciar sesión, dirígete a la pestaña superior, DaVinci Resolve. Hacemos clic en Preferencias, nos aparecerá este menú. Tenemos que ir al apartado D, Cuentas de Internet. Aquí podremos iniciar sesión en YouTube. Simplemente tendríamos que hacer clic en Iniciar y escribir el email y contraseña. No tiene complicación. Una vez hayas iniciado sesión en tu cuenta de YouTube, ya podrás subir los vídeos desde DaVinci Resolve. Ahora escribimos el título de YouTube y una descripción para nuestro vídeo. También podremos añadir los capítulos utilizando los marcadores de DaVinci Resolve y subir la miniatura del vídeo. Por último, elegimos la visibilidad del vídeo y la categoría. Como te he comentado antes, recomiendo subir el vídeo desde YouTube, ya que tendrás muchas más opciones. Aunque no viene mal saber que tenemos esta alternativa. Ahora sí, vamos con la parte que nos interesa. Exportar el vídeo con la máxima calidad para YouTube. El primer paso es seleccionar el ajuste de renderización Custom Export para poder configurar todos los parámetros manualmente. Empezamos con lo más fácil. Ponemos un nombre a nuestro vídeo y elegimos en qué carpeta del ordenador queremos guardarlo. En Renderizar, tenemos las opciones de un clip y clips individuales. Seleccionamos un clip, ya que queremos que nos exporte todo el vídeo entero en un solo clip, para subirlo a YouTube. Bien, empecemos con lo interesante. Nos dirigimos al apartado de vídeo. Lo que voy a explicar ahora es importante para todos aquellos que exportáis los vídeos con barras negras. Normalmente, si queremos exportar vídeos que tengan barras negras, como en el vídeo de este ejemplo, debemos seleccionar la resolución correcta. Es decir, una resolución que elimine los espacios en negro que tenemos en el vídeo. Así. Pero, al disminuir la resolución vertical y subir el vídeo a YouTube, nos encontraremos con un problema. En este caso, he subido el vídeo a YouTube sin los espacios en negro. Pero, ahora, vamos a añadir las pantallas finales al vídeo. Espera, ¿qué es esto? La relación de aspecto de tu vídeo no es válida. Vamos, que YouTube no deja poner pantallas finales. Que no, que no se puede. Si quieres subir un vídeo con barras negras y poner pantallas finales en YouTube, tienes que exportar el vídeo incluyendo los espacios en negro. Bien, después de este consejo para los filmmakers, seguimos con los ajustes de renderización. En formato, seleccionamos MP4. Según la recomendación oficial de YouTube, debemos subir el vídeo en un contenedor MP4. Pero si utilizas DaVinci Resolve en Windows, vas a tener un problema. Y la verdad, es algo que no tiene ningún sentido. A día de hoy, parece que Blackmagic no quiere solucionarlo. Si exportamos el vídeo en formato MP4, tan solo nos dejará exportar el audio del vídeo con una velocidad de datos de 192 kilobytes por segundo. Es una tasa de beats muy, pero que muy baja. Lo que significa que al exportar el vídeo, tendremos peor calidad de audio. Como puedes ver, YouTube nos recomienda una tasa de beats de audio de 384 kilobytes por segundo. Y DaVinci Resolve tan solo nos deja exportar a 192 kilobytes por segundo. No tiene ningún sentido que tan solo nos deje exportar a esta velocidad de datos. Y tampoco nos deja elegir otro códec. Esto es algo que solo sucede en Windows. Si tienes Mac, puedes exportar MP4 con mucha más calidad de audio. Si tienes Windows, como yo, es mejor que no exportes en MP4. Como alternativa, en vez de exportar el vídeo en MP4, podemos elegir el formato QuickTime. El formato QuickTime sí que nos permite cambiar el códec de audio. Podemos utilizar códecs con muchísima más calidad. Por ejemplo, podemos seleccionar PCM Lineal, que es un formato de audio sin compresión. Así, no perderás nada de calidad al exportar el vídeo. Vale, como yo utilizo Windows, voy a seleccionar el formato QuickTime. Si usas Mac, elige el formato MP4. En códec, YouTube nos recomienda subir el vídeo en H.264. Seleccionamos la misma resolución y frecuencia de imagen que en nuestra línea de tiempo. En mi caso es 4K, DCI y 25 imágenes por segundo. En calidad, podemos seleccionar automático y asegurarnos que está a máxima calidad. O también podemos elegir la opción de restringir kilobytes por segundo. Yo recomiendo esta segunda opción. Aquí tenemos la recomendación oficial de YouTube sobre la tasa de bits de los vídeos. La tasa de bits depende de la resolución del vídeo. Si nuestro vídeo es 4K, 8K, 1080 y también de la velocidad de fotogramas por segundo. Si nuestro vídeo tiene una frecuencia de imagen de 24, 25 o 30 fotogramas por segundo. O 48, 50, 60 fotogramas por segundo. Por ejemplo, mi vídeo tiene una resolución 4K y una tasa de fotogramas de 25 imágenes por segundo. Por lo tanto, debo exportar el vídeo entre 35 y 45 megabytes por segundo. Importante, pone megabytes por segundo, no kilobytes por segundo. En DaVinci Resolve aparece en kilobytes por segundo. 45 megabytes serían 45.000 kilobytes. Perfecto. Aunque YouTube nos recomiende esta tasa de bits, aconsejo poner un poco más. Vamos a poner 65.000. A continuación, en perfil de codificación, seleccionamos alto o alto 444. Como podemos comprobar, YouTube nos recomienda perfil alto. También nos recomienda utilizar dos fotogramas B consecutivos y una tasa de bits variable. Así que vamos a modificar esto en DaVinci Resolve. En el apartado Rate Control, cambiamos y elegimos variable, tal como nos indica YouTube. El siguiente paso es tener activada la opción Enable Adaptative B-Frame. Y siguiendo los consejos de YouTube, debemos poner dos fotogramas clave consecutivos. En el apartado de Lookahead Frames, ponemos dos. Tan solo nos queda el último paso. Debemos desplegar el menú de Ajustes Avanzados. Siempre recomiendo activar esta opción, ya que podemos conseguir un poco más de calidad en algunos vídeos. Tenemos que buscar la opción Redimensionamiento con máxima calidad. Al activar esta opción, aumentará la calidad de los vídeos con menor resolución. Bien, ya hemos terminado de configurar todo en el apartado de Vídeo. En el apartado de Audio, como he comentado antes, si utilizas Windows, elige formato PCM lineal. Si utilizas Mac, exporta en MP4 y aumenta la velocidad de datos del audio. Perfecto. Una vez hemos terminado de configurar todo, es aconsejable guardar este ajuste de exportación. Así, no tenemos que configurarlo todo una y otra vez, cada vez que queramos exportar un vídeo para YouTube. Hacemos clic en estos tres puntos y seleccionamos la opción de Guardar como ajuste predeterminado. Elegimos un nombre para este ajuste de exportación. Voy a poner Configuración para YouTube. Hacemos clic en Aceptar. Ahora tendremos un preset con la configuración de YouTube. Así, la próxima vez que vayas a exportar un vídeo, solo tienes que hacer clic en este preset. De esta manera, ahorramos un montón de tiempo. Genial. Ahora nombro el archivo de vídeo y elijo la ubicación. Agregamos el vídeo a la cola de procesamiento y hacemos clic en Renderizar todo. Antes de agregar el vídeo a la cola de procesamiento, asegúrate que tienes todo el vídeo seleccionado para exportar. Es decir, esta barra gris de aquí arriba, debes seleccionar todo el vídeo. Y ya tendríamos nuestro vídeo listo para subir a YouTube. Como siempre, por aquí te dejo el curso gratuito de DaVinci Resolve, donde aprenderás a hacer un montón de efectos para mejorar tus vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.